y seguimos con la clase de percusión de yo es sabrosel hoy estoy con adrián díaz mi alumno y vamos a leer una rítmica que hicimos en la pizarra que escribimos este que está realizada de negras silencio de negras corchea silencio de corchea doble corcheas y este la vamos a tocar en la clave llamada 32 vamos a usar los tres ritmos como son la bomba guaguancó y plena lo básico de la bomba lo básico del guaguancó y lo básico de la plena así que sabrosel y 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